Hola amigos, bienvenidos a Reptilia. Como les puse en el video que acabo de subir en el pasado, fue un video rápido para enseñarles un poquito los avances que hemos tenido, para que tengan un poquito de noticias sobre nosotros, ya que habíamos estado un poco ausentes. Pero lo que pasa es que había tenido mucho trabajo, luego termino a las 10 ya de trabajar, de alimentar, de hecho ahorita hay que ponerles agua, hay que hacer muchas cosas. Entonces voy a hacer un video de lo que hago todo en el día, para mostrárselos, para que estén un poquito en contacto con nosotros, estén un poquito más cerca, vean todo lo que se está haciendo. Ahorita vamos a empezar, bueno ya les di de comer a las tortugas sulcata, a los camallones bebé, al bananito. Ahorita pues voy a darle de comer al alimento vivo. Por ejemplo, si acuerdan del video de Wax, donde grite Paula. Bueno, pues aquí van estos cultivos. Ahorita ya hay algunos que ya tienen lo que es este, el capullo para que salga la polilla. Ya los separé, 20 gusanos en cada cultivo, para poder tener una mejor producción. Ahorita vamos a darle de comer a las cucarachas. Les vamos a dar un poco de plátano, zanahoria y lechuga, y bueno, su salvado. Aquí está lo que les vamos a dar, el plátano, esto se lo doy a las dubias, les encanta. También tenemos ahí bastante zanahoria y dos lechugas. Además de que bueno, vamos a usar aquí el salvado. Vamos a alimentar a la cucaracha dubia y a la lobster. Ahorita esta es la instalación que tenemos para la cucaracha lobster. De hecho ya me urge comprar el material para hacer un mueble mejor. Ahorita las tenemos aquí. Esta es una parte muy caliente del cuarto, les ayuda bastante por lo que es la reproducción. Entonces vamos a hacerlo cultivo por cultivo o caja por caja. Vamos a echarle sus verduras. Esta es la producción de esta caja. La verdad está un poco baja ya esta producción. Hay como ven muchas adultas porque los pequeños se están comiendo bastante. Entonces las estamos alimentando ahorita con pura cucaracha lobster juvenil. Entonces nos están bajando mucho la producción. Ahorita yo creo que voy a tener que comprar algunos millares de cucaracha lobster. Aún así vamos a darles. Estos tienen un poquito de salvado ahí abajo. Vamos a echarle un poquito nada más. Como les digo son poquitas ya las cucarachas de este cultivo. Entonces vamos a darles poquita comida. Vean ahí tienen también un poquito de salvado. Como estas tienen poquito vamos a echarle nada más lo que es un poquito de cereal. Vamos a ponerle una hojita de lechuga. Y vamos a poner unos pedacitos de zanahoria. Con eso tienen. Ya que tienen poquito de cucaracha. Entonces vamos a dejárselos aquí. Esta por ejemplo tiene un poquito más de producción. Pero ya también está baja a comparación de otras veces que hemos tenido. Quedan pues muchas adultas. Hay muchas crías digamos. Pero juveniles casi no hay. No importa. Si se terminan estas vamos a tener que comprar grillo. La ventaja es que la lobster se reproduce rápido. Entonces no hay tanto problema. Igual les vamos a dar un poquito. Tienen algo de salvado acá abajo. Pero vamos a darle un poquito todavía. Y sus verduras. S gonna vas. Y sus vidas. Y sus vidas. Vamos a beber. Y sus vidas. Y la ventaja. Y la ventaja. Y la ventaja. Y la matura. Y la ventaja. Y ya está. Pues ya terminamos con la lobster. Ahorita siguen las cucarachas a Madagascar. Vamos con el cultivo de las adultas. Ya hay bastantes crías, chequen. Vean, aquí tenemos algunas adultas. Vean nada más acá abajo del plato. Hay bastantes crías. Vean. Entonces aquí vamos a darles igual. Ahí como ven si tiene salvado. Creo que ayer les eché. Entonces vamos a darles nada más algo para que se puedan hidratar. A estas vamos a ponerles un poquito de plátano. Vamos a voltear su platito. Ahí está. Entonces vamos a ponerles el plátano aquí encima. Vamos a echarles dos hojitas de lechuga. Y vamos a echarle zanahoria. Ahorita puede parecer poco, pero en un ratito más vamos a revisar. A ver si ya se acabaron el alimento. Vean, este ya está comiendo. Si ya se lo acabaron, pues les echamos más. Ahí ya empezaron a comer también. Ahorita, bueno, pues van a empezar a subir. Vean. Ya llegaron a comer. Con las antenitas empiezan a buscar lo que es el alimento. Vean ahí abajo cómo se empiezan a acercar. Ahorita les voy a enseñar ya cómo se ve cuando empiezan a llegar todas. Cómo se ven todas encima del alimento. Y esta es la colonia de las juveniles. Igual son de Madagascar. Vean, así va ahorita. Ahorita que ya crezcan un poquito más las crías del otro cultivo donde están las hojitas. Entonces ya las vamos a pasar a otra caja. Para que tengamos también una cajita de crías juveniles, adultas. Y así las vamos rotando. La idea es aumentar la producción. Vean. Va bastante bien. Ahí tienen un poquito de salvado. Vean, ahí está. Entonces igual vamos a darles un pedacito de plátano. Su lechuga y sus... Y sus zanahorias. Entonces vamos a ponerle arriba. Vamos a ponerle dos porque si hay bastantes crías. Y sus zanahorias. Ahí está. Si se lo terminan, pues igual les vamos a poner en un ratito. También otro que le vamos a alimentar ahorita es el tenebrio. Este compro por kilo. Los tengo aquí abajo porque ahí tiene lo que es la placa térmica. Entonces, tienen muy buena temperatura. Están come, 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 come. Pero así crecen, que es la ventaja. Esto vamos a tener que limpiarlo. Ya son desechos del tenebrio. De que han estado comiendo bastante. Entonces ahorita les vamos a echar su salvado. Yo creo que le estoy echando dos, tres veces al día. Porque están comiendo bastante. Y también les vamos a echar su verdurita. Vean, vamos a echarle aquí su salvado. Que es como la base. Ahí está. Vamos a echarle un poquito más. Aquí lo revolvemos. Para que todos tengan acceso al salvado. De hecho, esto lo tengo que hacer, sí, como unas dos o tres veces al día. Porque comen muchísimo. Esto se lo van a acabar para la noche. Le vamos a echar aquí una lechuga. Y vamos a echarles zanahoria. Aquí está. Vamos a echarle unos cinco pedazos. Ahí está. Entonces van a ir comiendo. Y para la noche hay que volver a echarles. Porque están comiendo bastante estos tenebrios. Vean cómo se ven ahí. Ahorita que prendí la luz. Bueno, algunas corrieron. Pero todas andan ahí comiendo. Ahorita pues tenemos un poquito baja la producción. Por lo mismo que les estamos dando de comer a los guiquitos. Pero así andan ahorita. Déjenme ver las demás cómo están. En la de acá de la izquierda. También está un poquito baja. Esta vean. Cómo corren. Ahorita vamos a ir revisando. Para ver si necesitan más alimento. Vean aquí ya se andan comiendo las adultas el plátano. Acá abajo también andan varias adultas y crías. Y de la otra cajita. También vean nada más. La producción. Cuando uno lo muestra o en los cartones no se ven tantas. Pero ya cuando les ponen el alimento. Salen muchísimos a comer. Vean nada más. Estos son los cultivos de cucaracha dubia. Igual vamos a darles de comer ahorita. Pues lo mismo. A estas sí les vamos a tener que echar todo. Salvado. Plátano. La zanahoria. Y la lechuga. Porque estas comen bastante. Son muchas y comen bastante. Ahorita lo van a ver. Vean estos son los cultivos de cucaracha dubia. Hay bastantes. Ahorita vamos a echarles ahí su cereal. Y les vamos a poner sus verduritas. Ahí está. Entonces vamos a ponerles los plátanos acá afuera igual. Y aquí arriba le vamos a poner su lechuga y su zanahoria. Vamos a ponerlos aquí. Estas se las ponemos arriba. Porque como están mojadas la lechuga va a humedecer el cartón. Entonces vamos a ponérselas aquí. Y ya se van a ir subiendo. Vean aquí ya empezaron a comer. Ya empezaron a subir. Aquí estas de acá ya están empezando a comer el salvado. Perdón si no se ve muy bien la calidad de la foto. Pero se me acaba de crear el celular. Y ya se rayó la cámara. Entonces vamos a tener que cambiarla. Comprar otra ya. Porque con este celular ya no se va a poder grabar bien. Al final ya están comiendo. Ya le echamos a todas las cajas. Vean como empiezan a salir. Les digo que estas cajas están atascadísimas de cocaracha. Aún así como esta tarda mucho en crecer y en reproducirse. Las alimentamos poco digamos. Para dejar que tengan más producción. Queremos hacer unas dos cajas más. Todavía de cultivo de dubia. Con esto alimentamos a las pogonitas. Pero como les digo tratamos de no abusar. De estas cucarachas para que no se nos terminen. Vean nada más como están comiendo. Vamos a ver las otras. Igual. Ahí están comiéndose el plátano. Las verduras. Y acá también vean. Ahorita ya terminamos de alimentar a todos. Vamos a dar una segunda checada para ver cómo van. Si es que les falta alimento. Pues les vamos a dar un poquito más. Si no pues ya con eso. Terminaríamos. Vamos a esperarnos un ratito. Vamos a limpiar mientras. Y ya después les podemos ofrecer de comer. Sobre todo a las pogonas. Que les dimos verdura. Pero ahorita les vamos a dar un poquito de insectos. Vean. Estos prácticamente ya se lo acabaron. Entonces vamos a darles un poquito más de lechuga. Ya les queda un poquito de zanahoria. El plátano pues también prácticamente ya se lo están acabando. Entonces a estos sí les vamos a dar un poquito más de zanahoria y de lechuga. Vean aquí cuántas tenemos. Hay bastantes. No se ve muy bien por la luz. Ahí está. Vean nada más cuántas tenemos. Entonces como les digo. Comen bastante estas. Hay que estarles dando bastante alimento. Ahorita que se lo terminen. A estas sí les vamos a tener que echar más. Se comen bastante salvado estas. Pero también sirven como una excelente fuente de alimentación para nuestras pugonitas. Es como comida premium por así decirlo. Vean también lo que nos acaba de llegar. Este fue un pedido que hicimos desde hace casi medio año. La verdad tardó bastante. Yo pensé que ya ni iba a llegar. Déjenlo abro para enseñarles lo que es. Son los bebederos con comedero. Para el agua y los tenebrios. Habíamos pedido bastantes. Pero no nos habían llegado. La verdad se tardaron muchísimo. Les digo yo pensé que ya. Ni iban a llegar. Porque metía la información del número de guía. A la página de aquí de Correos de México. Y ni siquiera aparecía en el sistema. Pero aquí ya tenemos. Ahorita no los pondría a la venta. Porque tenemos nuevos geckos. Entonces vamos a tener que usarlos para ellos. ¿Se acuerdan que usábamos como las tapitas de. De tubo de PVC. Era porque estábamos esperando estos. Entonces ya nos llegaron. Vamos a cambiarlas. Y vamos a. A utilizarla con los nuevos geckitos. Pero ya. Por fin están aquí. Vamos a seleccionar algunas de aquí. Para darle de comer a las pogonitas chiquitas. Serían por ejemplo como este tamaño. Más o menos. De este o un poquito más chiquitas. Entonces vamos a ir. Como este bien. Como este tamaño. Para darle de comer a las. A las pogonitas chiquitas. En su nuevo terrario. Aquí seleccionamos algunas azucarachitas. Ya con su calcio. Así que vamos a darle de comer a las bebés. Vamos a ver si les llama la atención. Aquí lo que vamos a hacer. Es que las vamos a. Soltar. En un terrario. Y ven. Y empezaron a comer. Están a venir corriendo. Como locas. Y van a empezar a comer. Más y más y más. Vamos a tener que echarles. Otro botecito. Aquí quería ver si estaban comiendo. Porque luego cuando llegan a un nuevo terrario. No tienen como que la suficiente confianza. Pero. Ahí están ya comiendo también al fondo. Entonces. Vamos a darles así. Vienen. Como están comiendo. Estas también en la mañana les di sus verduras. Y se las comieron sin problema. Entonces. Como ven. Estas comen bastante. Estas de acá abajo. Pues también ya ahí tienen su verdura. Un poquito lo que quedó. Pero también ya andan esperando sus cucarachas. Vamos a tener que darles. Vean. Como se las saborean. Vamos a tener que darles. Un poquito más de cucarachas. Porque ya se las acabaron. Estas cosas son como botes de basura. Comen y comen y comen. Y no se llenan. Ahorita las adultas. Pues les vamos a dar igual cucarachas. Estas son juveniles. Hay ahí una que otra adulta. Pero es macho. Así les vamos a dar. También les encantan las cucarachitas. A ver si esta quiere. Esto es un poquito más. Calmada. Pero bien a las otras. Y así les vamos a ir dando. Esta es un poquito más calmada. Pero estas dos. Les encantan. Lo mismo de choca. Vean estas. Como están ya. Un poquito. Las esperadas. Porque ya también quieren. Vamos a darles de la misma manera. Aquí tienen. No tienes por qué pelearte. Se andan peleando. Aquí tienen un buen. Y se andan peleando por allá. Mira. A ver. Este igual de amarillo también lo piensa mucho el Citrus. A ver. A ver. Lo piensa bastante. Es una. Esta lo piensa mucho. Si fuera el Rapashi. Lo agarraría luego. Aquí como ven. Pues ya se acabaron todo. Lo que les había puesto. De zanahoria y lechuga. Entonces. Les vamos a poner. Un poquito más. Vamos a revisar las otras. Estas todavía tienen. Estas vamos a dejarlas así. Estas de acá. También prácticamente. Ya se lo acabaron. Y estas todavía tienen. Entonces. A las otras. Les vamos a echar un poquito más. Ahorita lo que seguiría. Antes de irnos a Home Depot. Porque tenemos que comprar algunas cositas. Es. Echarles agua. Como ven. Este tiene poquita. Pero este de acá ya no. Este ya se le evaporó. Entonces. Vamos a echarles un poquito de agua. Antes de irnos a Home Depot. Tengo que comprar. Cajas más grandes para los erizos. Tengo que comprar. Tabla para hacer el mueble de las cucarachas. Tengo que comprar pitmos. Y tengo que comprar malla. No recuerdo si todavía venden la isla de metal. Si no voy a tener que ir a una trapalería. Y también tenemos que ir por el vidrio. Para hacer el terrario de los adentros. Como ven. Aquí siempre hay trabajo. Ahorita decidí grabar todo lo que voy a hacer hoy. Para que vean un poquito. Porque normalmente digo. Cuando termine el día. Voy a grabar. Voy a hacer un video. Enseñando a lo mejor alguna fase. Hablando de genética. Pero es que termino 10, 10 y media. Entonces la verdad llego muerto. A la casa. Entonces. Si se me ha complicado bastante. Vamos a hacer eso. Vamos a ver como funciona. Vamos a ver si les gusta. Les voy a enseñar un poquito. De todo lo que estoy haciendo en el día. Para que vean que. Porque es que no contesto los mensajes. Porque ahorita ya se me juntaron en la página. De verdad es imposible. Ya contestar tantos mensajes. Pero. Pues para que vean un poquito. Como es lo que estoy haciendo aquí. Entonces vamos a empezar. Vamos a darles agua. Son bastantes gecos. Como les dije. Ya llegamos a 176 crías. Más que el año pasado. Ya rebasamos nuestro record. Entonces hay que atenderlas. Vamos a ponerles ahorita agua. Vamos a Home Depot. Y regresando hay que darles de comer. Vean. Les voy a enseñar estos. Que estaba ahorita dándoles agua. Son los cola gorda. Este tiene. Este tiene. Casi. Un mes. Cumple el 8. Un mes. Vean nada más. Este de acá. Pues tiene. Cerca de una semana. Vean nada más. La diferencia de tamaño. Crecen rapidísimo. Me encantan estos gecos. Ahorita llegamos a 7 nacimientos. Todavía tenemos por ahí. Como 5 huevos. Espero. Pasar los 10. Este año. Pero vean nada más. Que bonito color está agarrando. Vean este también. Este apenas está agarrando el color. Y ya están comiendo sin problema. Pero estos. Están preciosos. Vean nada más. Me gustan mucho estos guiquitos. Vamos a darles agüita. Porque ya no tienen. Pero quería mostrarles. Como iban. El avance de estos. De esos cola gorda. ¿Se acuerdan de un gecko negro? Que había nacido así. Completamente negro. Bueno. Pues es este. Ahorita ya tiene. Déjenme ver. 7. Tiene casi un mes. Vean. El patrón que ya agarró. Entonces. Esta es una característica. Cuando son head morpher patrón. Presentan eso. Tienen un puntillo. Así en todo lo que es el cuerpo. Entonces. Ahí se comprueba. Que si es head morpher patrón. Pero vean. Como les dije. Un super macas. No. Nunca se va a quedar. Como nace. Siempre tiene cambios. Ya después lo van a ver de adulto. Este se tiene que quedar en casa. Porque tiene algunos heads. Que me interesan bastante. Entonces les voy a estar enseñando. Los cambios que tiene. Este guiquito. Pero vean. Ve como nació. Totalmente negro. Vean como va. Aquí tenemos a nuestro camaleón pantera. No si misio. Que anda comiendo una cucaracha. Nada más que lo quise captar. En el momento. Pero como que. Se chiveó un poquito. Pero. Yo pensé que no iba a agarrar las cucarachas. La verdad. Nunca les había dado. Pero me agarró sin problema. Esta cucaracha. Ya que le cerré la puerta. Anda comiendo. Se la anda saboreando. Yo pensé que no me la iba a agarrar. Como nunca les había dado cucaracha. Pero la agarró sin problema. Vean. Ahorita le vamos a dar otra. A ver si la agarran. Ya terminamos de darles agua. Entonces. Ahora vamos a medir. El vidrio que necesitamos. Vamos a comer primero. Porque la verdad. Ya tengo hambre. Y es un poquito tarde. Y nos vamos a comer. Y puedo comprar. Regresar. Y seguir trabajando. Ya sacamos las medidas. De lo que necesitamos. Necesitamos uno de 15 centímetros. Va a ir más o menos por aquí. Para dar chance. A lo que es el sustrato. Y darle unos 3 centímetros más. Va a quedar por aquí. Hacia allá. Aquí arriba le vamos a poner su tapa. Aquí va a ir lo que es la ventilación. Aquí le vamos a poner una división también. Para que sean dos. Dos terrarios. Y las puertas van a ir al final. Necesitamos ya montarlo. Para medir de cuánto va a ser la. La. La distancia de las puertas. Pero ya hasta que esté medido. Porque si nos quedan chicas o grandes. Pues ya fue. Entonces vamos a montar todo. Y ya. Va a ser lo último. Las puertas que meteríamos. Ahorita bueno. Ya quedó. Lo que es así. El diseño de la. De la. Pecera. Para el terrario de las dendros. Ahorita voy a comer rápido. Y nos vamos a Home Depot. Espero hoy comprar también. Las tablas para el mueble de cucarachas. Necesito bastantes. En teoría son como 12. Pero si no. Podría ser otro día. Veré. Espero poderlas comprar hoy. Y. No creo poder armarlas hoy. A lo mejor mañana. O el jueves. Pero. Ya quedaría. Instalada la pecera. Esta es la que nos surge. Ya para montarle. De fondo le voy a poner. Corcho. Aquí ya los tenía cortados a la medida. Va a ir más o menos así. Bueno. Creo que se va a dar parado. Sí. Así. Va a ir así. Va a ir pegado. Va a ir aquí arriba su luz. Van a ir las plantas. Como ya les había enseñado. En el otro video. Estas son las plantas. Que vamos a utilizar. Las conseguí bastante baratas. Tenemos que dejarlo madurar. Entonces. Va a quedar más o menos así. Tengo un corcho. Que va a tapar. Toda la parte de atrás. De lado también. Acaba ir corcho. Este lo había visto en un video. Que tenía corcho. Me pareció buena idea. Porque ahí va a crecer. Lo que es la planta. Como enredadera. Tengo otra idea. Que es con. Con corteza. Lo voy a poner. En el fondo. Como con. Espuma de polvretano. Lo voy a dar textura. Le voy a poner. El silicón pero negro. Y encima. Le voy a pegar la corteza. Le va a dar otra. Otra vista. Como les digo. Al menos que tenemos más peceras. Entonces. Voy a ir haciendo. Algunas. Peceras. Se las voy a ir enseñando. Para que vean. Los diferentes acabados. Las diferentes texturas. Y elijan alguna que les guste. Ahorita. Pues yo voy a hacer pruebas. También voy a conectar. Aquí arriba el misking. Voy a comprarlo. Nada más que está ahorita. Un poquito caro. Voy a buscar. Donde sale mejor. Para poderlo instalar. Ya sea que le ponga. Un aquí en medio. Que sea como doble. O en las orillas. Vamos a buscar. Que es lo mejor. Tenemos que hacer pruebas. Antes de poder meter las ranas. Ahorita. Bueno. Este no va a ser para ranas. Yo ya tengo preparado. Otro terrario para las dendros. Que van a llegar. Ya tengo su mosquita. Pero este ya necesitamos. Empezarlo a madurar. Porque en un mes. Ya lo quisiéramos meter aquí. A nuestras ranitas. Pues vean. Antes de irme. Vean nada más. Lo que están haciendo. Otro total eclipse. Vean nada más. Ahí está. Cómo salió. Vean nada más. Qué bonito. Y este es un. Raptor. Pero vean nada más. Qué bonito. Hasta dónde le llega. Lo blanco de la nariz. Ya regresamos. No nos dio tiempo de ir a Home Depot. Ya es un poquito tarde. Pero bueno. Posiblemente vayamos mañana. Vamos a ir a. Aragón. Les vamos a enseñar algo. Que vamos a ir a recoger. Es una sorpresa. Es algo muy padre. Ya lo verán mañana en el video. Espérenlo. Va a estar muy padre. Es de lo mejor que nos ha llegado. De muy buena calidad. Y bueno. Vamos a seguir. Aquí entonces compré estos vidrios. De que se los enseño. Ahorita compramos estos. Que es la parte de enfrente. Esta sería la tapa. Y esta sería la división de los dos terrarios. Ahorita vamos a poner la parte de aquí abajo. Lo que va todo a lo largo. Para poder sellar. Como les había enseñado. Aquí en la parte de abajo. Le quitamos todo el silicón. Para poder sellarlo bien. Entonces vamos a sellar esta parte. Vamos a poner la división. Vamos a poner los paneles de corcho. Lo último que vamos a poner. Va a ser la tapa. Porque ya no vamos a poder meter nada. Entonces vamos a empezar. De una vez a sellarlo con silicón. Vamos a poner la división. Vamos a poner la división. Ya lo instalamos. Nos habíamos quedado un poquito sin pila en el celular. Ya lo puse a cargar tantito. En lo que instalaba esto. Aquí pues ya instalé. Lo que les había dicho. Esta parte. Aquí va a ir más o menos a esta altura. El falso fondo. Unos 5 centímetros de pitmos. Y aquí lo vamos a dejar libre. Este tamaño pues ya sería. De la puerta. Ahorita pues ya pusimos este. Aquí va a ir el riel. Para que pueda ir la puerta corrediza. Como en la incubadora. Entonces aquí lo vamos a poner. Ahorita vamos a poner ya el falso fondo. En esta parte de arriba. Vamos a poner la malla. Y vamos a poner ya las paredes de corcho. Así queda el falso fondo. Vean. Queda al ras prácticamente. Entonces aquí quedó muy firme. Va a soportar bien el peso del pitmos. Vamos a ponerle ahorita la malla. Y aquí ya le vamos a poner su división. Así queda la malla. Ya con el pitmos. Bueno pues esto ya va a quedar así abajo. Entonces. Vamos a ponerle ahorita ya su división. Vamos a ponerse aquí el medio. Para poner el corcho. Y aquí está la separación. Ahorita nada más lo montamos. Y vamos a sellarlo con silicón. Ya para que quede fijo. Ya pusimos una de las paredes de corcho. Al parecer quedó bien. Aún así vamos a estarle apretando. Para que no se vaya a despegar. Pero. Creo que quedó bien. Lo pusimos en lo que son las orillas. El silicón. Y en medio. Para que no se vaya a despegar. Allí está en toda la orilla. Quedó bien. Entonces. No se despega. Aún así vamos a estarlo checando. Vamos a poner el del otro lado. Vamos a poner el de la parte de atrás. Y la tapa. Con eso ya terminaríamos. En la tapa no la pusimos. Porque teníamos que poner el falso fondo. Y este vidrio. Aquí ya quedó. Ya lo pusimos silicón. Nada más que nos falta del otro lado. Lo pusimos del lado derecho. Nos falta del lado izquierdo. Igual acá abajo. Ya le pusimos del lado derecho. Nos falta del lado izquierdo. Ya mañana que tengamos el pitmos. Ya se lo vamos a poner. En la parte de abajo. Yo creo que le vamos a poner un poquito de. Corteza. Aquí en las orillas. Para que no se vaya a ir hacia abajo. Que realmente quedó casi justo. Pero aún así vamos a ponerle un poquito de corteza. En la parte de abajo. Y encima del pitmos. Ya mañana. Vamos a. Instalarle ahorita los rieles. Los que van a ir aquí abajo. Para las puertas. De hecho tiene la misma altura. De aquí. Hacia arriba. Que del otro lado. Ya lo checamos. Entonces sería la misma puerta. Aquí la puerta digamos. Correría hacia allá. Esta parte. Pues quedaría de este lado. Nos permitiría todo. Tener acceso a toda esta parte. Y lo mismo. Cuando tengamos aquí la puerta. Y la recorremos para acá. Vamos a tener un mejor acceso aquí. Vamos a poder ahí. Mover mejor las cosas. Alimentar. Aquí ya tenemos que ponerle. Pues nada más. Lo que es su. Su instalación eléctrica. Vamos a ver si con una o dos lámparas. Dependiendo. Como alumbre. Pero quedaría así. Espero les esté gustando. A mí me. Me está pareciendo buena idea. Ahorita vamos a cortar lo que es esta. Esta parte. Para pegarla. Igual de este lado. Esperando que ya. Tenga una mejor vista. Ya con las plantas. Se va a ver mejor. Miren. Vamos a montarlas. Más o menos. Quedarían así las plantas. Obviamente. Bueno. Se ve raro. Pero la idea es que la monedita. Ya cuando esté más duro. Ocupe toda la parte de atrás. El teléfono que crezca. Este que recorra ahí. A lo mejor aquí un tronco. Vamos a poner. Y se va a ver padre. Igual podremos meter ahí. Más plantas. Esta. Bueno. Lo que es la monedita. Se va a ver como enredadera. Va a ocupar todo. Vamos a ver si podemos poner otra de este lado. Para que tapice todo. Queremos que se vea con muchas. Muchas plantas. Le vamos a poner mucha hojarasca. Sus cocos. Como escondite. Ves que se vea padre. Se vea llamativo. Y que las. Las ranitas queden bien. Ya quedó. Instalamos. Las paredes de corcho. Vean como quedó. Ya mañana. Vamos a instalar. Lo que es el pit moss. Va a quedar a esa altura. Vamos a empezar a poner las plantas. Y ahorita vamos a poner. La tapa. El único problema. Es que ya no tengo. Silicón. Mañana vamos a tener que ir a comprar. A home depot. Ahora si vamos a tener que ir. Aquí le vamos a poner. Todavía ángulo. Para que de soporte. Para la tapa. Ya terminamos por hoy. De instalar. Lo que era. El terrario de las dentro. Ya no podemos hacer nada más por hoy. Porque ya se nos acabó el silicón. Mañana voy a ir a comprar más. Para continuar. Ahorita. Pues son las siete y media de la noche. Vamos a darle de comer. A los geckos. Aquí me voy a llevar. Como hora y media. Dos horas. Pues ya con eso. Prácticamente terminaríamos el día. Y bueno. Los adultos. Hay que revisarlos. Acuérdense. Los que están en cuarentena. Esos van hasta el final. Ahorita. Pues hay que ponerles. Sus cucarachas. Hay que dárselas. Acuérdense que les damos. En la boca. Vean este. Que ya está esperando. Este también. Aquí bueno. Ellos ya van conociendo. Cuando me acerco. Pues ya saben que les voy a dar de comer. Como vieron. En la mañana. Les dimos de comer a las cucarachas. Entonces ahorita traen todo eso. De las verduras. Esa es la carne intestinal. Ahorita vamos a aprovechar eso. Para dárselos. Y van a ver como ya están comiendo. Ahorita. Ya están muy grandes. En comparación de cuando nacieron. Pues ya tienen un tamaño considerable. O sea. Están comiendo bastante bien. Y los chiquitos también. Ya están empezando a agarrar. Estos que nacieron el 18 de mayo. Ya están agarrando. Los del 24 de mayo. Todavía no. De ahí para abajo. Para ahorita. Todavía no están agarrando de pinzas. Eso les estamos dando grillo. Pero todo lo demás. Ya está comiendo sin problema. Cucaracha desde la pinza. Vean nada más. Este es un raptor. Ya está esperando ahí la comida. Pero vean. Qué tono se está agarrando. Vean nada más esos tonos. Esto sí es un raptor. No un trempe de eclipse. En el siguiente video. Yo creo que les voy a hablar un poquito. De lo que es el raptor. La fase raptor. Y cómo se distingue. Cómo se diferencia. Qué características tiene. Lo he querido hacer desde hace tiempo. Mostrándoles diferentes tipos de raptor que tengo. Pero no ha podido. Ya vieron ahorita cómo está todo el día. Ahorita se me va a ir el día en darles de comer ya. Todavía hay que llegar a la casa. Hay que limpiar las serpientes allá. Y pues así. Mañana hay que llegar. Como les digo. Tengo una sorpresa. Voy a ir por un animal que nos acaba de mandar. Un buen amigo mío. Espérenlo. Mañana verán el video. Vale mucho la pena. Y pues vamos a empezar. Porque si no se nos va a hacer más tarde. Vean. Este es de los primeros que nacieron. Ahorita ya va para mes y medio. Ya está empezando a agarrar su tono definitivo. Ya está empezando a borrar el patrón. Y está sacando el patrón de adulto. Este todavía tenemos que esperarnos. Para ver cómo se va poniendo. Ahorita se le ve mucho blanco. Pero hay que ver si empieza a crecer. Y se sale el amarillo. O así se queda. Si le salen puntos. Por eso es que todavía no podemos venderlos. Tenemos que esperar esa parte todavía. Ahorita vean. Ya está esperando. Su comida. Vamos a darle. Vamos a darle una cucaracha de buen tamaño. Vean. Se la va a comer sin problema. Por eso es lo que les decía. Que no importaba mucho lo que decía la bibliografía. Que tenía que ser. De la distancia entre los ojos. Que la mitad de la cabeza. Vean. Ya se la pasó. Entonces ahorita vamos a dejar que se la pase. Vamos a darle a los demás. Y vamos a regresar a darle. Este por ejemplo. Es un Tangerine. Por Super Hippo Tangerine Carrotel. Vean. El patrón. Tengo que esperarme. Para ver si saca o no los puntos. Para poder decidir. Si es Tangerine. Super Hippo Tangerine. Y así ver si se puede vender. Vean. Desde chiquito. El tono que tiene. Está muy muy padre. Este cuando crezca. Va a agarrar unos colores. Muy muy padres. Muy intensos. Pero. Lo mismo. Tenemos que esperar. A ver. Como va creciendo. Como va evolucionando. Y así decidir. Ahí tendremos que esperar. Para ver. Como agarra la cola. El naranjita. Y pues. Es cuestión de tiempo. Es como este también. Fue Tangerine. Por Super Hippo Tangerine. Pero vean el color. Ya está agarrando. Más tono. En la colita. De hecho ya en la mitad. Empieza a agarrar un poquito de naranja. No sé si lo ven. Ahí a los lados. Entonces. Hay que ver. Qué porcentaje. De Carrot Tail. Presenta este. Conforme va creciendo. Ya con eso. Pues vamos a ver. El precio. Si se vende. Si se va. Se queda. Este es de los que más prometen. Vean el color. En la nuca. Entonces. Este es de los que más. Espero que se ponga naranja. Vamos a ver. Cómo va evolucionando. También. Cómo va evolucionando. Cómo va evolucionando. Gracias.